Primero en la fundación yo encontré una familia Somos muchos grupos que hemos intervenido en esta comunidad y se genera esperanza A mi me hace sentir vivo jugar fútbol Tras de un buen niño también va a haber una gran familia Desde que yo llegué a la fundación de Guadalajara, todo cambió Ser para ser, formación viene primero de adentro Cuatro valores en la fundación, el perdón, la tolerancia, el amor y la fe